Cada noche se presentan varias tandas de los bailadores que se han inscrito para concursar. Para que el jurado pueda calificar y distinguirlo, llevan un número en el vestido. Desafortunadamente, las tareas 8, 17 y 6 quedan automáticamente eliminadas. Vamos a continuar con la programación, pero antes hacemos un paréntesis muy especial. A pesar de que el público tiene el papel de juez, no lo ejerce en forma pasiva. Durante el concurso observa en silencio, pero en los intermedios baila y se divierte. Como en todo festival, no puede faltar el desafío. Es un paréntesis en silencio, donde la gente tiene la oportunidad de observar a los conjuntos de música y danza que vinieron de otras partes. Durante el concurso observa en silencio, donde la gente tiene la oportunidad de observar a los conjuntos de música y danza que vinieron de otras partes. La cumbia, como muchas de nuestras danzas tradicionales, es un baile de cortejo amoroso, que se fue formando a través del tiempo, con los aportes de las diferentes culturas. No se puede afirmar que su origen es solamente africano o solamente indígena. Es una amalgama y una cinta. Quizá una de las más bellas que conserva en el fondo un toque ritual. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Quizá una de las más bellas que no se puede afirmar en silencio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y las voces acompañan un baile de parejas que se alternan. Los coros permanecen, pero los versos cambian, pues muchos de ellos se improvisan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Los atrios de las iglesias son muchas veces los escenarios naturales de las tamboras, que generalmente se celebran en la época de Navidad. Estos bailes profanos se integraron a las festividades religiosas para poderse conservar. Música Nadie sabe todavía en esta noche de tambora que esta pareja será la ganadora del primer premio de bailadores de cumbia. Ellos vinieron de Barranco de Loba. Música 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 El público no pierde ningún detalle de la actuación de las parejas. Observan el manejo de las velas, los movimientos de la falda, del sombrero, de las caderas, de los brazos, de los pies. Comenzan, califican, descalifican. En muchas ocasiones es mucho más experto que el jurado. Por esta razón, este debe tener siempre en cuenta su opinión. Música 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 Algunas parejas ya no son llamadas de nuevo al escenario, pues ya han sido eliminadas. Muchas veces se eliminan parejas no porque bailen mal, sino porque bailan muy bien y han ganado varios concursos. Se considera que es estimulante darle opción a más gente. Música Música